Alison Márquez. ¿Es estudiante de y de qué instituto? Estudiante en último año del Bachiller Técnico Profesional de Informática en el Instituto Técnico Oficial, 19 de diciembre de 1881. Ahora, ustedes hoy hacen el lanzamiento de las microempresas. ¿Cuántas microempresas como área informática? Somos seis microempresas que cada uno desarrolló su propia marca y cada uno tiene diferentes productos en dos tipos de líneas, lo que es camisas sublimadas y tazas. Más adelante tendremos llaveros personalizados y gorras. ¿Cuántos estudiantes son por todo lo que está capacitando? 64, 64 estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto va a estar solo por el momento mientras ustedes estudian o piensan permanecer para la vida? Bueno, algunos pensamos ir a la universidad, otros no, pero yo creo que la mayoría tenemos el objetivo de emprender. ¿Y cómo ha sido el aprendizaje ahorita para que puedan desarrollar este emprendimiento? Ha sido un poco duro porque, o sea, no estábamos acostumbrados como área y como alumnos, pero el querer es poder. ¿Cómo pueden contactar ustedes en caso de que quieran hacer un pedido? Pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales, diseñosublime0208 o mi número de teléfono para contactarnos si desearan algún producto. ¿Cuál es el número de teléfono? Y si me repite, por favor, ¿cómo aparece en redes sociales el nombre? ¿Y qué tipo de redes sociales puede ser Facebook? Bueno, en Instagram, diseñosublime0208 y el número de teléfono es 9403-2483. ¡Nos vemos en el enlace! ¡Gracias! 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 Gracias.